No me cambié por mierda A mi tambien Me eché un toque Luigi, pero de otra cosa de pinche de De, de, de un extracto que le sacan a la mota pues Perga, de donde? Pues... Le baje todo el puto escudo Ahi te va uno Luigi? Que estés muy fuerte Vamos a ayudarle Ya te deja, no más me oscuro yo Me tiró un carrito dentro de la casa Ya lo escuché Voy con Luigi Vamos Dios Ahí hay un sniper Sniper ¿Dónde? En la casa de atrás En la casa de atrás? Oh allá, sí Sniper ahí Ahí es porque me bajó Luigi Entra, entro Oh shit Bajo, bajo los calderos Aquí abajo Viene, viene de otro, viene de otro Pongo plaquita Si fueron de otra vez a la otra casa Ahí vienen otra vez No, no, ahí están Ya no tengo placa, yo loco ya No, no, ahí están Ya no tengo placa, yo loco ya No tengo placa, yo loco ya Eh Uno menos Heading a decoy Aquí me están inviando Enemy soldier incoming Estoy bajando, estoy bajando bastante Voy a moverme, voy a moverme Ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ya corrió, ya corrió Deberíamos bajar donde, una o no sé No, ya está el... No, ya se fue a la verga ¿Por qué dije que ya está bajando el tren? Yo pensé que era la escalera, güey Ya estoy aquí, ya estoy aquí Montan, marcalos Ya lo marqué Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Pistol, marca ¿Por qué matamos ahorita? Son varios, eh? Corrió para el frente Aquí tengo a alguien aquí también Aquí tengo a alguien aquí también Eh, me quedé sin putas balas, güey No mames Ahí queda uno Tres equipos Cinco personas Aquí está aquí Está roto Ahí viene en el techo Vete, al principio Hablamos Luigi, tiene que brincar ese güey Y tú lo esperas No sé lo que estoy diciendo Mira, ya lo vi Ahí está, ahí está, veníte La termita, la termita, la termita Quedan dos más Termita Ah, huevo Bien, bien ahí Bien, bien